Nuestro mayor logro fue llegar hasta el último rincón de Tepatitlán, donde hacía años que no tenían acercamiento del gobierno. Fortalecimos el programa Mochilas con Útiles, que en cada ciclo escolar, benefició a 26.930 alumnos con inversión del estado y el municipio. Con el programa federal Hábitat ofrecimos seis cursos de conservación de alimentos, gelatina artística y cocina económica beneficiando a 150 personas que ahora saben preparar productos y ofrecer servicios alimentarios debidamente certificados por el IDF. Los comedores comunitarios son un hecho. Gracias a la gestión del gobierno municipal y el apoyo del gobierno federal, Tepatitlán cuenta con tres comedores en los centros de desarrollos comunitarios San Gabriel, Jesús María y Las Aguilillas. Diariamente se otorga desayuno y comida a más de 100 personas, logrando hasta el día de hoy entregar más de 17.000 platos de comida caliente y fría. Gracias a las gestiones recibimos del gobierno del estado un camión multimodal para el traslado de pasajeros. Se han realizado más de 1.500 traslados de estudiantes, 100 a grupos de maestros, 120 para asociaciones civiles, 50 a grupos de personas con discapacidad y 135 traslados en apoyo al deporte y la cultura. Nosotros sí les dimos el poder a los ciudadanos. Primero reformamos el viejo reglamento de participación ciudadana, ahora contamos con una herramienta legal, moderna y con estrategias para que sean los propios tepatitlenses los protagonistas del cambio en el municipio, como el presupuesto participativo, que en dos ocasiones permitió a los habitantes de Tepa y sus delegaciones elegir la obra a realizar en su comunidad. También conformamos el Consejo para la Participación Ciudadana, que unifica las voces de los habitantes del municipio a través de las consultas. Además, desarrollaron el proceso de ratificación de mandato, promesa de campaña cumplida y que dio el 88% de aprobación a la gestión del doctor Hugo Bravo. Conformamos 100 comités vecinales, le dimos voz al ciudadano para que juntos pudiéramos trabajar en la solución a sus problemas comunitarios.